Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Anodera Aprende Inglés. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés, y hoy vamos a seguir con las excepciones del presente. Tercera y última parte de las excepciones del presente. En vídeos futuros ya veremos excepciones del pasado y excepciones de los modales. Te dejo en la descripción todos los vídeos anteriores. Este vídeo va sobre el presente simple del español, que no se traduce como el presente simple del inglés, sino que tenemos que poner lo que se conoce como present continuous. Vamos a practicar con dos excepciones. La primera es cuando tenemos una frase en el presente pero se refiere a ahora. La frase se puede sustituir por el verbo estar en presente más el verbo principal acabado en ando o endo. Esto normalmente se usa en preguntas cortas y su respuesta. Lo vemos con ejemplos. ¿Qué haces? Me estoy refiriendo a ahora. Veo que haces algo y quiero saber el qué. También puedo usar la opción que he dicho antes. ¿Qué estás haciendo? En español, en este contexto, transmite la misma idea, decir, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Pero en inglés tenemos que traducir solo la segunda opción. No podemos traducir el presente normal. Por lo tanto, tenemos que poner el verbo to be en presente dependiendo del sujeto y el verbo principal con ing. ¿Qué haces? Quedaría por tanto, what are you doing? En la respuesta podemos decir tres cosas en español. ¿Qué haces? Juego. ¿Qué haces? Jugar. ¿Qué haces? Estoy jugando. Pero en inglés tenemos que traducir la tercera opción. What are you doing? I'm playing. Vamos con más ejemplos y verás que todos se parecen mucho. ¿Qué lees? Un libro. Es lo mismo que decir ¿Qué estás leyendo? Por lo tanto, en inglés tenemos que traducir esta segunda opción y no la primera. What are you reading? A book. Si quiero dar una respuesta completa, también tiene que ir con la misma estructura. I'm reading a book. ¿Con quién hablas? Hablo con mi hermana. Es lo mismo que decir ¿Con quién estás hablando? Porque te veo hablar con alguien por teléfono quizás y quiero saber quién es. Who are you talking to? I'm talking to my sister. ¿Qué miras? Esa nube. Es lo mismo que decir ¿Qué estás mirando? En inglés What are you looking at? That cloud. O I'm looking at that cloud. Antes de pasar a la segunda excepción, recuerda que para que se dé esta traducción tenemos que poder utilizar la frase en español de ambas maneras sin que cambie el sentido. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién miras? ¿A quién estás mirando? ¿A qué juegas? ¿A qué estás jugando? Necesitamos fijarnos en el contexto para saber si tenemos que hacer una traducción u otra. Fíjate en un ejemplo de antes. Veo que estás leyendo y te pregunto ¿Qué lees? Se refiere a ahora, así que la frase en inglés será What are you reading? Otro contexto. Estamos hablando de lectura y dices que lees todos los días. Si pregunto ¿Qué lees? Lo normal ahora va a ser decir What do you read? Porque nos referimos a un hábito. ¿Qué sueles leer? Pero también podríamos traducirlo como What are you reading? si nos referimos a en la actualidad. Ahora, estos días. Otro de los ejemplos con contexto. Te veo hacer algo y te pregunto ¿Qué haces? Que es lo mismo que decir ¿Qué estás haciendo? Por lo tanto, segunda traducción. What are you doing? Pero si te digo ¿Qué haces si te aburres? No puedo decir ¿Qué estás haciendo si te aburres? Así que la primera traducción. What do you do if you get bored? Segunda excepción. Cuando en español usamos el presente pero tenemos alguna palabra que se refiere al futuro. Tiene que ser un plan. Esto es importante y te explicaré en un rato el porqué. Si digo mañana viajo a Florida. Tenemos ese mañana que se refiere al futuro. Así que cogemos la estructura de am, is, are dependiendo del sujeto y el verbo con ing. I'm traveling to Florida tomorrow. Marchamos pasado mañana. Tenemos pasado mañana que se refiere al futuro y el verbo está en el presente. Así que en inglés cambiamos el tiempo verbal. We are living the day after tomorrow. Doy una fiesta el sábado. El sábado se refiere al futuro. Doy está en el presente. Así que en inglés I'm throwing a party on Saturday. Juega la semana que viene. La semana que viene se refiere al futuro. Juega está en el presente. En inglés she's playing next week. Pero cuidado porque tiene que ser un plan ya pensado, elaborado. Si tomamos una decisión en el momento entonces utilizamos well como ya vimos en el primer vídeo de las excepciones del presente. Y si estamos hablando de un horario, algo que se repite habitualmente, entonces utilizamos un presente normal. El tren sale mañana a las 8. Estamos hablando del futuro pero ni es un plan ni es una decisión tomada en el momento. Hay diferentes horarios que se repite con diferentes trenes y diferentes días. Por lo tanto, tenemos que realizar una traducción literal. The train leaves tomorrow at 8. Lo mismo puede pasar con una reunión. Digo la frase Tengo una reunión mañana. En inglés I'm having a meeting tomorrow. Si nos estamos refiriendo a un plan. O I have a meeting tomorrow. Si es algo que se repite todas las semanas o todos los días. También tenemos esto con aviones, autobuses, horarios del colegio, de la universidad, actividades extraescolares. Todo lo que se repita con un horario aunque hable del futuro va con el presente simple. Pero si se refiere a un plan entonces utilizamos el presente continuo con am, is, are y el verbo con ing. Como siempre toca practicar y te voy a poner algún ejemplo que no sigue la norma to throw you off. Vas a escuchar unos ejemplos en español y tienes que traducirlos antes de que lo haga yo. Nos casamos el mes que viene. We are getting married next month. El avión llega mañana por la mañana. The plane arrives tomorrow morning. Nos vamos al cine en dos horas. We are going to the cinema in two hours. ¿De qué te ríes? What are you laughing at? No trabajan los viernes. They don't work on Fridays. Esta noche me quedo en casa. I'm staying at home tonight. ¿Qué cocinas cuando no tienes mucho tiempo? What do you cook when you don't have much time? ¿A quién miras? Who are you looking at? ¿Qué comes por la mañana? What do you eat in the morning? ¿A quién escuchas? Who are you listening to? ¿En qué trabajas? What are you working on? No voy a la fiesta mañana. I'm not going to the party tomorrow. ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre? What do you do when you have free time? ¿De qué hablas? What are you talking about? ¿Qué escuchas? ¿El tren sale en cinco horas? The train leaves in five hours. Tenemos educación física pasado mañana. We have physical education the day after tomorrow. No trabajan el viernes. They are not working on Friday. ¿Qué bebes? What are you drinking? ¿Quién llama a la puerta? ¿Qué bebes? Who's knocking at the door? ¿Qué bebes? What are you watching? ¿A dónde vas? Where are you going? Tengo una reunión mañana a las diez, como de costumbre. Tengo una reunión mañana a las diez, como de usual. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta. Y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Soy Daniel Marrón, Filolo Inglés. Esto es Anodera Aprenda Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.